¿Qué hace un presidente de la república en un operativo de microtráfico en una zona populosa de Guayaquil? Nada, solo es Novoa en su nuevo show operativo en sociovivienda. ¿Algún jefe narco detenido? ¿Fito encontrado? ¿Colón Pico recapturado? ¿Hernán Luque por fin extraditado? No, solo hay show de un presidente con casco militar y medio batallón a su alrededor para la foto. Cuando caen los verdaderos peces gordos.